Ante la pregunta, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo califica los servicios de salud en general? 34% considera que es excelente, 39% aceptable y 27% que es malo. Ahora, revisemos la siguiente pregunta. ¿Considera usted que puede acceder al sistema de salud cuando lo requiere? Sí, 73%, no, 27%. Ahora, ¿usted considera que el sistema de salud debe cambiar totalmente, debe permanecer igual o debe tener algunos ajustes? El 32% dice que debe cambiar totalmente, el 9% que debe permanecer igual, el 58% debe tener algunos ajustes y el 1% no sabe, no responde. Siguiente, ¿considera usted, no, está usted de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública únicamente? El 32% está de acuerdo, el 63% está en desacuerdo y el 5% no sabe o no responde. Esta encuesta fue realizada por la firma Inbamer y contratada por la ANDI. Se realizaron 2,704 encuestas en 104 municipios. El margen de error es inferior al 2%. Ahora sí, nos vamos a ir con nuestra compañera Sol Suárez para que nos cuenten desde la ANDI, ¿qué dicen de esta encuesta, Sol? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Así es, usted lo mencionaba, uno de los resultados más importantes es que el 73% de los colombianos está satisfecho con todos los servicios de la salud. También el 31% de los encuestados le preocupa enormemente que los recursos de la salud estén manejados no solamente por entidades públicas, sino también por el Ministerio de Salud y por el mismo gobierno. Y el 67% de estos encuestados consideran que definitivamente no se debe hacer una reforma estructural al sistema de salud de Colombia. Y para desarrollar muchísimo más estos resultados, pues tengo aquí a mi lado al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor Bruce, bienvenido a Noticias Caracol. Sí, muchas gracias Sol, muchas gracias a todos. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿este estudio fue contratado para darle algún mensaje directo al gobierno de Gustavo Petro? En realidad el estudio fue contratado para tener información, para poder saber qué piensan los colombianos, para poder saber qué piensan los colombianos en los territorios, en las áreas rurales, qué piensan los colombianos jóvenes y los colombianos viejos. Por eso hicimos una encuesta tan robusta, quizás la encuesta más grande, más robusta que se haya hecho en Colombia en ningún tema en toda la historia. De manera que lo que tenemos en este momento es mucha información, tenemos información, le va a servir al gobierno, por supuesto, esperamos que sea útil para el gobierno, le va a servir para el Congreso, nos va a servir a nosotros y a los ciudadanos. Sabemos qué piensan los colombianos sobre su sistema de salud hoy en día. Una de las conclusiones también que ustedes manejaban es que las personas encuestadas no tienen mucha definición de lo que es una IPS, pero que sí respaldan totalmente la labor de las EPS. Claro, es cierto. De alguna forma la gente, digamos, y esto es un error semántico, pues claro, son un par de siglas, IPS, EPS y demás. La gente nos hace una gran diferencia en ello, pero se le pregunta más que por eso, se le pregunta también por cosas como qué tan bien atendido ha sido usted en el pasado, o qué tanto acceso ha tenido al sistema, cuánto se demora para llegar al sistema, qué tan rápido le dan las citas, qué tan rápido le dan los medicamentos. Y lo que nos encontramos son con niveles realmente altos en donde en el contributivo estamos hablando de cerca del 88% con personas que están, ciudadanos, que están satisfechos con el sistema, y en el subsidiado el 88% está satisfecho con el sistema hoy en día. De manera que eso nos da mucha información muy valiosa. Ustedes también nos comentaban que 35 millones de colombianos han podido acceder de manera normal al sistema y han tenido resultados. No, no solamente eso, sino lo que dijimos era que 35 millones de colombianos durante los dos últimos años han acudido más de tres veces al sistema y califican bien el sistema. En realidad este es un ejercicio absolutamente masivo. Lo que tenemos nosotros en este instante es un sistema como un poco, quizá el único, en el cual los 50 millones de colombianos tenemos que ver con el mismo. Los 50 millones de colombianos tenemos que ver con tener que en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida tener que acudir al sistema de salud. De manera que estamos hablando realmente de algo que nos importa absolutamente a todos. Las deficiencias, ¿qué es lo que definitivamente no funciona en el sistema de salud? Parte de lo que le preguntamos era, ¿usted qué mejoraría? ¿Usted dónde lograría o dónde concentraría sus esfuerzos? Y nos encontramos con que la gente siente, el 50% o el 49% de la gente siente que, por ejemplo, las citas médicas podían ser dadas en forma más ágil. Nos dicen, nos hablan del tema de medicamentos y nos dicen, quizá deberíamos buscar una forma en la cual los medicamentos, y es menos del 50, es el 40 y tantos por ciento, 44%, dicen que hay alguna demora en la entrega de medicamentos. Allí, sin duda alguna, hay una oportunidad importante y hay que concentrar los esfuerzos. También nos hablaron de la medicina preventiva, de la salud preventiva. ¿Qué tanto, por ejemplo, las EPS los están ayudando y los están apoyando en términos de hacerle una llamada, de recordarle las citas médicas, de recordarle, por ejemplo, prácticas de autocuidado, y nos encontramos con que cerca del 46% de la gente tiene o dice que ha recibido una llamada, pero el resto no la ha recibido. Entonces, ahí hay una oportunidad sin duda muy grande. Con esta información yo creo que tenemos todos la oportunidad de concentrarnos en las cosas que son sensibles. Otra cosa que fue muy importante dentro de la encuesta es cuando se le preguntó a las personas quién estaba dispuesto en un momento dado a que el sistema en realidad dependiera de una entidad pública nacional o territorial. Y solo el 32% estuvo de acuerdo con ello. El 68% no estaba de acuerdo. Esto entonces significaría, doctor Bruce, que sí se necesita una reforma, pero no estructural. Es decir, no tenemos que cambiar lo que funciona hoy del sistema de salud. Pues yo diría que nos da elementos de juicio y arranca la discusión. Esto se lo vamos a entregar, por supuesto, como mencionaba el gobierno. Ya lo entregamos. Algunas personas del gobierno ya lo tienen desde hace unos minutos. Pero también se lo vamos a entregar a los partidos políticos, a la academia, al Congreso, a las comisiones séptimas y a las plenarias para que con esto se pueda tomar una buena decisión. Por supuesto, tenemos algo que durante los últimos años ha tenido una gran oportunidad de mejorar para los ciudadanos colombianos. Y también, por supuesto, hay muchas cosas por hacer. Entonces, concentrémonos en eso. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y constructivamente queremos trabajar con el gobierno en mejorar cada vez más este sistema para los colombianos. Doctor Bruce, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol. Muchas gracias, Caracol. Muchas gracias, Sol. Bueno, desde la ANDI los despido. Recordemos que esta es una encuesta contratada por la ANDI. Y pues junto con INVAMER dan los resultados. En pocos minutos también estos resultados oficiales llegarán a la casa de Nariño, al presidente de la República, para que finalmente él le pueda evaluar y tomar alguna decisión que también estaremos pendientes de ello. Gracias. Gracias.